La esperanza de vivir la colmará en la vida de tu amor. No tememos caminar si al lado marchas tú, miraremos con tu luz, realizando la unidad. Cerca de tu altar, Señor, presentes ante ti. La esperanza de vivir la colmará tu amor. Nos fraterniza tu amor por senda secular. Todo lo que tú nos das se convierte en nuestro dolor. Cerca de tu altar, Señor, presentes ante ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Al iniciar este día del Señor que él mismo nos ha regalado, qué bonito poder venir al encuentro con él, a su presencia, para traerle nuestra acción de gracias, para presentarle a él todas nuestras intenciones y necesidades. Hoy los invito para que sobre este altar pongamos nuestra oración por la salud de los enfermos, para que el Señor sea su sustento y para que él mismo les conceda la salud. Los invito de manera muy especial para que en esta Eucaristía oremos por el eterno descanso de Angélica Velázquez de López en el primer aniversario de su fallecimiento. Es la intención de sus hijos y nietos. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidámosle al Señor que derrame su amor sobre nosotros y nos conceda el perdón de los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Glorifiquemos juntos a nuestro Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Asomna, mayordomo del palacio, te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliakim, hijo de Esquías, y le vestiré de tu túnica. Le ceñiré tu bata, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dios, qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insoldables, qué insoldables sus decisiones y qué irrastreables son sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener el derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el apóstol San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos hace un momento, nos decía o nos hacía una invitación especial a la cual yo creo que todos debemos unirnos. Este es el tiempo de glorificar a nuestro Dios, porque en su gran sabiduría tiene una riqueza tan insondable, tan infinita que ni siquiera nuestra ambición humana es capaz de abarcar. El abismo de la sabiduría de Dios es infranqueable para nosotros los seres humanos. Y si nosotros vamos siguiendo los acontecimientos que el mundo va viviendo, lo que nos ha tocado a nosotros vivir, pues nos damos cuenta de que ese Dios que es sabio, que es misericordioso, que está lleno de amor, es capaz de convertir un momento de dolor, de tristeza, de angustia, de enfermedad, de pobreza, de miseria, en una gran bendición para sus hijos. A nosotros, los hijos de Dios, todo lo que nos ocurre es historia de salvación. Y Dios va guiando esta historia con su amor. Hoy la liturgia de la palabra nos habla de dos mayordomos. En la primera lectura, escuchábamos hablar al profeta Isaías acerca de Sobná, el mayordomo del palacio. A este Sobná, Dios le profetiza que lo va a destituir. El oficio de un mayordomo es un oficio delicado. El mayordomo debe sentir una gran pertenencia por la propiedad que administra. El mayordomo debe ser el ministro de su jefe al servicio de la propiedad. Sin embargo, el mayordomo debe saber que aquello que administra no le pertenece, lo administra para alguien más. Debe ser cuidadoso, como si le perteneciera, pero debe ser respetuoso, recordando que administra para otro. Tal vez ese fue el pecado de Sobná, de quien nos hablaba la primera lectura, que a lo mejor se le olvidó ser delicado en su administración como mayordomo. Se le olvidó que el rey era otro y que él era simplemente un servidor. Por eso, Dios le profetiza que lo va a destituir y que va a poner a otro en su lugar, porque seguramente ha olvidado que él debe también ser sumiso a la voluntad de Dios. Este es el primer mayordomo de quien nos hablan las lecturas de este día. Pero hay un segundo mayordomo, y es el apóstol Pedro, con quien hoy Jesús tiene un diálogo especial. Y fíjense de qué manera hoy nos habla el evangelio de este segundo mayordomo. Jesús ha venido haciendo grandes cosas, ha venido apareciendo públicamente en medio de su pueblo, y hoy tiene un momento de privacidad con sus discípulos. Y les pregunta, ¿qué rumorea la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles le dan algunas respuestas, pero Jesús al final les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro, que es la voz de todos nosotros, la voz de la iglesia, le responde con una hermosísima profesión de fe, tú eres el Mesías. Esta es una profesión de fe muy bonita, porque no es algo que a Pedro le han enseñado, que Pedro aprendió en una catequesis o en la escuela, sino que brota de un corazón que ha tenido contacto especial con él. Y por esta profesión de fe, Jesús entonces instituye como mayordomo de la comunidad a Pedro, le da las llaves para que él pueda abrir y cerrar la puerta. A nosotros hoy también el Señor nos hace la misma pregunta, ¿quién decimos nosotros que es Él? Hermanos, es muy fácil tener una opinión sobre la gente. A veces nos preguntan, ¿qué opinas de X o Y persona? Y siempre tenemos algo que decir. ¿Nos cae bien o nos cae mal? ¿Nos parece que es de esta manera o nos parece que es de esta otra? Nuestra opinión a veces no tiene misericordia hacia los demás. Y por eso hoy el Señor nos lo pregunta, ya no refiriéndose a otros, sino a sí mismo. A cada uno nos dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y es entonces cuando nosotros tendremos que sentarnos a pensar una respuesta auténtica, como la de Pedro. Es decir, no una respuesta aprendida, sino una respuesta que brote de nuestro amor, del profundo de nuestro corazón. Tal vez algunos le vamos a responder, Señor, tú para mí eres un desconocido. Tú para mí eres un refugio en el que me escampo solamente cuando tengo problemas. Tú para mí eres un ser al que le rezo, pero en el que no creo. Tú para mí eres uno que se encuentra muy lejos de mí y al que yo no me intereso por buscar. Lo ideal sería que le respondiéramos desde lo profundo del corazón. Señor, tú eres la persona a quien amo. Tú eres en quien me refugio siempre, en la alegría y en el dolor. Tú eres la salud de mi espíritu y de mi cuerpo. Tú eres el Mesías que ha venido para salvarme a mí y para salvar a los hermanos. Hermanos, esto de ser cristianos es un compromiso de conocer a Jesús de manera personal. Como les decía hace un momento, todos sabemos quién es Jesús. Nos lo enseñaron en la escuela, en la catequesis o en la casa, pero no se trata de conocerlo de ese modo. Ahora tenemos que conocerlo como Él se nos revela, lleno de amor, cercano a nosotros, que es capaz de darnos la mano para que nosotros atravesemos siempre victoriosos todas las tormentas que se cruzan por nuestra historia. Yo los invito, hermanos, para que, después de revisar nuestro corazón y de saber allí quién es Jesús para nosotros, nos levantemos y profesemos nuestra fe en Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Yo los invito, hermanos, para que ahora unamos nuestras voces en oración y a cada una de las siguientes peticiones respondamos, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la barca de tu iglesia, comandada por el apóstol Pedro, en cabeza del Papa Francisco, te pedimos que la iglesia te conozca, te ame y te siga en santidad. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por la paz de todo el universo, especialmente por la de nuestra patria, Colombia, para que todos recordemos que los hermanos no son nuestros enemigos, sino personas a quienes debemos amar y cuidar. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos por la salud de los enfermos, para que encuentren en ti refugio, fortaleza y salud. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos por todos los que participamos de esta Eucaristía, para que la bendición tuya llegue a cada uno de nuestros hogares y encontremos en ti nuestra fortaleza. Dios de amor, escúchanos. Recibe, Padre bueno, todas estas oraciones que con fe te presentamos y aquellas que guardamos en lo profundo de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pescado, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Pescado, tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescado, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Pescado, que al llevarte contigo en la barca me nombraste el Señor Pescado. Pescado, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Pescado, tu mirar se cruzó con mis ojos cansado y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescado, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste el Señor Pescado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida eterna. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, contrabamos su resurrección, ven Señor, es tu suyo. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección, y del descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Recuerda a tu hija Angélica Velázquez de López y de aquellos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Corteño de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corteño de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corteño de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, Amor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Música 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 Oremos. Música 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 Música